Cemento Andino Cemento Andino sabe que lo mejor no es tan fácil de conseguir, y lo mejor es la materia prima pura, extraída de los Andes a 4.000 metros de altura, que hace a Cemento Andino fácil de trabajar, con mejor acabado final y mucho más resistente. Cemento Andino, el secreto está en el nombre.